La corrección nunca debe de ser como algo que tú no tengas en tu interior. La corrección siempre debe de ser la base de formación de tu temperamento y de tu carácter. Si tú tienes un líder que te deja pasar todas tus malas mañas, tú nunca serás formado. Ahora, si tú tienes un líder que te dice lo que estás haciendo es incorrecto, entonces tú estás listo para ver un crecimiento espiritual dentro de ti. Y si tú tienes un corazón moldeable, tú vas a decir Señor moldeame a través de la boca de este hombre o de esta mujer. Porque a través de eso yo voy a comenzar a echar raíces espirituales.